Hola amigos, buen día. Acá estamos en vivo para el grupo que más navega, navegando con amigos. Estamos llegando a Confluencia. En el día, arrancamos con una mañana muy nublada y lluviosa, pero bueno, de a poquito fue mejorando. Tenemos un empuje por allá que nos está dando alcance de a poquito, pero bueno, seguramente vamos a cambiar de rumbo antes que nos alcance. El viejo almacén. Ahí viene navegando a buena velocidad. Mucha gente de pesca. Y esta noche pensamos en estar fondeados en Itatí. Y así, bueno, por fin estamos navegando. Después de haber estado un par de días en corriente, esperando que las condiciones mejoren. ¿Todo bien, Diana? Todo bien. ¿Tienes algo para decir? No, perfecto. Qué cantidad de gente pescando, ¿no? Sí, terrible. Terrible. Cantidad de lanchas. No les pasen muy cerca, Dianita. No, 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 no. Bueno, de a poquito les vamos contando. Y vamos mostrando las imágenes de esta zona que, para nosotros, es inédita. La primera vez que navegamos esta parte del río Paraná. Que sí, vamos a estar seguramente sorprendidos kilómetro tras kilómetro. El agua es espectacular. Ya ahora acá el... Los manchones más grandes. Sí, sí, sí. El agua, se nota el agua que viene desde el río Paraguay, que es marrón, y el agua que viene bajando del río Paraná, que es verde. La diferencia es terrible. No creo que ahí en las imágenes se pueda divisar bien, bien, pero bueno, ya lo vamos a mostrar. Nos estamos acercando... Estamos muy cerquita del río Paraguay. Pero... Acá el agua verde es preciosa. Muy limpia, muy, muy limpia. Bueno, amigos. Cuando estamos ahí arribando a Itatí, vamos a ver si hacemos otro vivo para mostrar un poquito. La cúpula de la catedral, que se ve imponente desde el río y toda la parte de la costanera. Muy bonito. Vamos a seguir disfrutando de esta navegación. Les mandamos un abrazo a todos. Por acá todo bien. Chau, chau, Diana. Chau, chau, chau. ¿Qué kilómetro ahí estamos? Cerca del 1240. Ahí hay una boya roja, pero... 1240. Se agarró un poquito distraída. 1230 y pico. 1230 y pico. Bueno. Chau, chau. Hasta luego. Chau. Chau.